Bienvenidos una vez más a Project Cartoon, y qué mejor manera de empezar la semana que con un bajo la lupa. En esta oportunidad estaremos haciendo un pequeño análisis del anime denominado Asobi Ni Kujo. Espero que les guste, y sin más que decir, empecemos. La historia. La historia trata básicamente de Kyo, un adolescente otaku, que ha ido por unos refrigerios y unas bebidas para un ayuno familiar. En eso que vuelve, el tío le pide una cerveza y le dice, Kyo, ¿ya tienes novia? Y Kyo dice, no, no, tío, todavía no estoy en esa edad. Y el tío dice, ah, ya te he dado, yo era matador. Dice, aquí te quiero, presento a una chica. Y en la reunión familiar había una nekoguer, cosa muy rara, cosa muy común, perdón, en Japón. Porque nadie se sobresalta de que haya una nekoguer en la reunión. En fin, básicamente se pueden charlar y conversar, después pasa un momento suculento, y el chango sin querer agarra un vaso de alcohol y se desmaya. Después se levanta, el día siguiente, piensa que todo ha sido un sueño, y bueno, gira para un lado de la cama, toca que había algo bien suavecito, lo aprieta, if you know what I mean, y resulta que después se destapa y se da cuenta que estaba durmiendo con la nekoguer. Básicamente se entera de que ella ha venido en una misión, para nosotros ella, nosotros somos alienígenas, perdón, y básicamente lo que quiere es explorar todos los posibles del mundo, buscar todo el conocimiento para una base de datos para su planeta, y divertirse y pasarla bien. De eso trata Asubi Niikuyo. Pasemos ahora a lo que me gustó. Lo que me gustó fue cómo hicieron la relación en los primeros episodios, no en todos, solamente en los primeros, en la que desarrollaron bien la relación que se fue generando entre Eris y Kyo. Lo vemos jugando videojuegos, lo vemos comiendo, él cocinándole y todo, después perdiendo, y después esos momentos que son, que tildaban entre los Echi y los Hentai, porque se está bañando todo, y el tipo está ahí, viendo a detrás de la puerta, y yo decía, oh, va a pasar algo, pasará de Echi Hentai, pero nada, la verdad que el tipo, el tipo era demasiado, demasiado friki, y no pasaba, no pasaba nada. Y después resulta que una parte en la que Eris le dice, mira, ha hecho muchas cosas buenas por mí, quisiera poder pagarte, pero no tengo dinero, y he leído bien que en tu cultura, también puedo ofrecer mi cuerpo. Y el tipo dice, no, 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 ¿dónde he leído eso? Eso no es verdad. Y él dice, lo encontré en una revista que estaba bajo tu cama, y ya sabrán de qué tipo de revistas era. Y el tipo dice, no, no, eso era ficción, nomás, eso no es real, lo tengo solamente para esas horas de soledad. Solo se confesaba el tipo, y la chica no entiende nada de lo que es el pop time, y básicamente le dice, ah, qué bien, porque estaba nerviosa, iba a ser mi primera vez, y todo. La comedia en esos temas, de esos temas, ya saben en esos temas, lo desarrolla muy bien. Lo último que me gustó fue que cuando una parte en la que están en el espacio, por combatir, siendo la única escena más o menos decente de acción de la serie, siendo que supuestamente era una serie de anime de acción, básicamente está por embarcar Eris a una misión, y le da un flor de besa ahí en el espacio, ahí justo dando la tierra de fondo, que quedó muy romántico y muy... Eso fue lo que me gustó. Pasemos ahora a lo que no me gustó. Lo que no me gustó, y es uno de los principales puntos, es que supuestamente también era el anime Shoho, y las dos chicas, la intelectual, que también era el cine Sueldo, y la amiga de la infancia, no te lo terminas creyendo porque, aún siendo cortito, yo he visto tantos animes cortitos, que desarrolla muy bien la relación, y te terminan haciendo la disyuntiva de decir, elijo esta o elijo esta, un o cual con cual que debería quedar el personaje principal, y no cumplen con eso. Como final podemos decir que los pros, el desarrollo del personaje de Eris y la dobladora, están muy bien elegidas, la comedia de sus momentos suculentos, da para mucho y es muy divertida, los hace reír mucho, los contras, la primera es su falta de identidad, al principio del primer episodio nos plantean como que va a ser un anime de acción, tipo Evangelion, porque tienen que verlo, con que lo vean y van a entender por qué digo tipo Evangelion, y al final después, hasta el último episodio, recién vemos algo decente de acción, después también quiere ser un anime de shoujo, pero solamente hay una chica que lo destruye en bien la relación, cosa que así no se entiende un anime romántico, también quiere ser un anime de comedia, pero como les digo, la comedia es demasiado básica, y solamente, haciendo mucho en clichés, y solamente en algunos momentos suculento, el segundo es carencia de guion, como les digo, pueden pasar el episodio 1 y 2, y pasar el último, y no se han perdido nada, y eso demuestra una gran carencia de guion, y el tercer punto, que es mucho relleno, y no se le puede perdonar a una serie, que tiene apenas 12 episodios de nova, que no sepa desarrollar bien una historia, que la verdad prometía, los personajes estaban bien diseñados, pero le faltaba unos buenos guiones, en fin, esto fue Bajo la Lupa, de Azubi, Azubi ni Kujo, espero que les haya gustado, que dejen en los comentarios, cual quieren que sea la próxima serie, o película animada, y sin más que decir, siendo el veredicto 1,5, no muy recomendable, los saludan los amigos de Sosomay, hasta otra. ¡Gracias!